Ese que fue ayer cuando por cosas de la suerte te vi bailando por ahí Mira como es el destino que hasta hoy estás conmigo Es fría, un mal de amores por ti A los mandos, Tony Fernández DJ Tony Tony Que todo el mundo la enamora y le habla mal de mí Mami, si no te quisiera, no sería ese angelito con quien juegas la noche entera Deja a los que hablen de mí Ok, mami, si ellos mienten pa' separarte de mí y alejarme de ti Ni el presidente, duro bla bla bla, pero nadie más Dílete que es diferente, tú y yo, sin nada que se meta entre los dos Porque se mienten los dos Y deja a los que hablen, deja que te siguen si ellos no saben de amor Dime la mente y deja a los que se le entienden Si te quedas cariño por la noche y soy yo Por ahí va la que le pido un beso, siempre me dice que no Hoy la quiero en mi cama, hasta que se apague la luna La que me tiene loco, que será de mí si no la toco La dueña de mis ganas, mi más grande fortuna Baby, esta noche quiero darte todo lo que me pidas No me digas que no Baby, esta noche entre tú y yo solo hay una salida Tuya es la decisión Y deja a los que hablen, deja que te siguen si ellos no saben de amor Dime la mente y deja a los que se le entienden Que siempre la cariño por la noche y soy yo Quieres mantenerla en mi cama No es nada material, tampoco amor lo que está buscando es una forma de hablar Y tú pensando en desnudar, a después olvidarla y no volverla a llamar Pero ella cae en tus redes vestidos Personalidad herida, se sentía en una de las que se le entienden Juntala de tus cosas Que los mate la envidia Y deja a los que hablen Deja que indifiquen si ellos no saben de amor Dime la mente y deja a los que se le entienden Si siempre la cariño por la noche y soy yo Quieres mantenerla en mi cama D.C.S. A los D.C.N. R.P. A los E.S.P. Ready Let's go We love our city Y dejamos que hablen Deja que critiquen si ellos no saben de amor Dime la mente y deja a los que se le entienden Si siempre tenga cariño por la noche y soy yo Que los mate la envidia We wanna